¡Claro, tal cual! ¡Ay, tantita, tantita! ¿Quieren ver qué tiene para contarnos Vía Confort? ¿Qué hay para contarse en Vía Confort? ¿Verdad? Ingresa. Vamos a verlo primero, vale. 60 años de Vía Confort se celebran con todo. 30% de descuento con tarjetas de crédito del Banco República. Y además... 30% off en tremendos productos para vos. Venías a festejar con nosotros. Vía Confort, 60 años. ¡Qué bueno! 60 aniversarios. Ingresá ya mismo en Vía Confort. Y enterate de todas las ofertas destacadas por su aniversario. Vía Confort, 60 años con un 30% de descuento pagando en 12 cuotas con tarjeta de crédito del Banco República. Y además un 30 adicional en tremendos productos seleccionados para vos. Llama ya al 2-507-3883. Mirá qué cómodo que tú. ¡Qué disparado! ¡Ve la comodidad, eh! Vino con las escamas hoy. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Qué son escamas, branquias? ¿Qué son? Para poder respirar mejor. Ahí está. Ah, muy bien. Ya sabíamos. Che, Facu, divina cuca para contarle un secreto. Hermoso. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué dije? No, nada, nada. Facu entiendo. ¿Qué dije? ¿Cómo están? Pero ¿cómo van? No hay aplausos hoy. No hay aplausos. ¡Bravo! 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 Es que realmente... ¡No, realmente! Y sí, si no lo pido, yo no me aplaude nadie. No, lo que pasa es que si Cata no aplaude, como que no empezó mi sección. Claro, lo que pasa es que fue el arranque. Es el arranque. ¿Estás cancillando ahí? Claro, vamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos, sí, vamos a ponernos de pie. Es el autobomb. ¡Es Mariano, Mariano! ¡No, Mariano! ¡Qué disparado! Ahora sí. ¿Cómo estamos, Coco? Espectacular. Mejores contrabando. ¿Sabes qué? No estoy acostumbrado con mojarte con la camisa por dentro. No, porque cuando las camisas son medias largas, me gusta por dentro. Ah, mira la viera. ¿Está deportivo así todo el día o hoy? Todo el día, todo el día. Todo el día deportivo. No lo vamos a reconocer. ¿Te pones un traje? No, me pongo un jean y parece que estoy como acartonado. Mi señora me lo changara que estoy... ¿Vos, acá tendría la chauvineta? Y tengo unos cuantos alumnos que me joden todo el tiempo con eso. Pero bueno, alguna camiseta me pongo a veces, pero bueno, no es lo común. Fuerza resistencia. Fuerza resistencia. Les cuento por qué. Cuando entrenamos la fuerza, entrenamos la fuerza para preparar la musculatura, es una acción muscular, para cierto objetivo, para algo. Podemos entrenar la fuerza explosiva para hacer una acción muscular en forma rápida. Podemos entrenar la fuerza máxima, ¿sí? Podemos entrenar la fuerza máxima, que es para mover mucho peso en una acción. Desarrollamos nuestra fuerza máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder mover más peso. Y podemos entrenar la fuerza resistencia. ¿Qué es eso? Es poder sostener, mantener durante un prolongado periodo de tiempo, una acción muscular. ¿Se entiende? Entonces, tiene dos objetivos o dos usos usuales. Uno es, cuando quiera buscar la definición muscular, se entrena a partir de la fuerza resistencia. Se hacen series de muchas repeticiones con poca carga. Y lo otro es cuando voy a prepararme para alguna acción, para alguna competencia, para alguna disciplina, para algún deporte que requiera eso. Por ejemplo, si te digo una maratón, correr 42 kilómetros. La enorme mayoría de la gente se piensa que uno se tiene que entrenar para una maratón solamente corriendo. Claro. Que entrenar resistencia y listo. No. Hay que prepararse desde otros lugares entrenando otras valencias físicas como son la fuerza. ¿Y cómo? La fuerza resistencia. ¿Por qué? Porque tengo que resistir. Un amateur puede poner perfectamente cuatro horas o más en hacer 42 kilómetros. Tengo que resistir cuatro horas o más haciendo las mismas acciones musculares. Entonces, tiene un componente aeróbico, tiene un componente muscular importantísimo. Rafa, negro Rafa, está andando en bicicleta ahora. Se sube a la bicicleta y está muy emocionado, muy contento con eso. Hay que decirle a Rafa que para entrenar el ciclismo, para entrenar la bicicleta, no solamente hay que salir a rodar. Hay que hacer una rutina de fuerza resistencia. Así que cuando me voy acá, me puede pedir que se la arme. ¿Está? Ese es el objetivo. ¿Cómo entrenamos la fuerza resistencia? ¿Está? Puede ser por repeticiones, que puede ser, o sea, X cantidad de repeticiones, 15, 20, 25, 30. O puede ser por tiempo, 30 segundos, 45 segundos, un minuto. Depende de mi estado físico inicial. Lo que siempre tenemos que manejar es poca carga. Puede ser el propio peso del cuerpo, por ejemplo, me pongo a hacer un ejercicio básico de fuerza de piernas, como son las sentadillas. Previa a entrar en calor, estiramiento, todo eso. Pero me pongo a hacer sentadillas y puedo hacer perfectamente una serie de 20 sentadillas. Ahí estoy impactando claramente en la fuerza resistencia. Mi fuerza máxima por hacer sentadillas con mi propio peso del cuerpo no va a aumentar. Mi tono muscular va a mejorar. Hipertrofia muscular, mi musculatura va a crecer. No, si no estoy moviendo carga. Estoy impactando en la fuerza resistencia. Te diría que como mínimo tenemos que hablar de 15 repeticiones para arriba. 15, 20, 25, 30. Traje el bidón, que lo tenía un poquito abandonado, lo usamos mucho en pandemia. Bidoncito, 6 kilos. Es un lindo peso para poner algo de sobrecarga sin que sea una cosa excesiva. Y ahí también puedo trabajar en 15 repeticiones con este peso. Ya si me pongo una barra con 20 kilos cada lado, 40 y capaz que puedo hacer 8, 10 y ya me estoy yendo de lo que es la fuerza resistencia. La idea es poder trabajar y resistir mucho tiempo haciendo la misma acción. Lo mismo pasa con los ejercicios de zona media, abdominales superiores, los más comunes, los cortitos. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, si me pongo a hacerlo 30 segundos de ejecución, está bien. No tiene por qué ser rápido. Tiene que ser un ritmo constante. Y concentrado. Concentrado y que lo puedo mantener durante un tiempo. Una serie de 20 repeticiones, 25. Está perfecto. Y ahí me voy organizando el trabajo. Y lo mismo pasa con los ejercicios de tren superior. Ejercicios de fuerza de brazos, de hombros. Hemos mostrado el serrucho, ejercicios de espalda. Voy de un lado y voy del otro. Acá no les quiero mostrar una rutina específica. Lo que les quiero dejar es el concepto. Que para mejorar eso hay que hacer los ejercicios que tengan la rutina, por lo menos entre 3 y 4 series de cada uno o más. Y como piso te diría que unas 15 repeticiones. ¿Y en la semana cuántas veces? Déjame decirte esto, Cuca. Si me puse una carga que no me permite hacer 15 repeticiones, no estoy impactado en la fuerza de resistencia. Le bajo carga y aumento de repeticiones. Por lo menos dos veces por semana. ¿Cómo por? Con dos veces por semana es el piso, son los cimientos para que ese entrenamiento de fuerza de resistencia que estoy haciendo empiece a tener sentido y empiece yo a darse adaptaciones en mi organismo que después los pueda notar en mi rendimiento. Y una cosa concreta que quiero decir y bien cortita. No solamente es para correr 42 kilómetros, no solamente es para hacer ciclismo o triatlón. Si una persona, no sé, está pensando, ahora está más complicado el tema de los viajes, pero ¿qué pasa cuando uno viaja a conocer lugares distintos? Caminás mucho, ¿verdad? Bueno, un entrenamiento de fuerza de resistencia, de fuerza de piernas, como puede ser, por ejemplo, estar sentado y mantener 20 segundos una pierna acá arriba contrayendo el cuádriceps para generar fuerza de cuádriceps y con la otra, alguien que esté ahora en la casa mirando, lo puede hacer perfectamente y se preparan de esa manera. Si no, te fuiste de viaje, te fuiste de paseo a un lugar, un fin de semana, caminaste, yo qué sé, cuatro horas el primer día, al otro día no te podés mover. Bueno, nos podemos preparar desde el punto de vista muscular para hacer eso. Y decirme, no tengo tiempo, estás sentado en tu casa mirando a la tele. O sea, te podés parar y sentar, o sea, la sentadilla. O sea, cosas básicas que a veces la gente dice, no, no sé si para caminar. No, para caminar, la caminata es una acción muscular que necesito preparar esa musculatura para que pueda resistir. Si voy a caminar mucho tiempo, que pueda resistir mucho tiempo. Impecable. Mariano, un placer. La verdad que el placer ha sido todo mío. Los veo el lunes. El lunes que viene. Buen fin de semana y buen sábado y domingo para todos. Impecable. Vamos a no ir. Vamos a no ir con Carly. Estamos contigo, bella.